Bienvenido a esta breve relajación guiada. Encuentra un lugar cómodo donde puedas sentarte o acostarte. Cierra los ojos suavemente y empieza a conectar con tu respiración. Inhala, exhala. Ahora imagina que estás de pie en la orilla de un mar embravecido. Puedes ver como las olas chocan con fuerza contra las rocas, levantando espuma en el aire. El viento sopla con intensidad acariciando tu rostro. Sientes la fuerza de la naturaleza, su energía vibrante, casi como si pudieras escuchar el rugido de las olas en tu interior. Toma conciencia de cómo esa energía poderosa se manifiesta en tu cuerpo. Tal vez sientas tensión en los hombros o en la mandíbula o quizás un ligero nudo en el estómago. Permítete notar estas sensaciones sin juzgar. Ahora, poco a poco, observa cómo las olas empiezan a calmarse. El viento se suaviza y el sonido del mar comienza a transformarse. Las olas ya no son tan altas ni violentas. Se vuelven suaves, rítmicas, como una danza tranquila en la superficie del agua. Siente cómo con cada inhalación inhalas calma, serenidad y con cada exhalación liberas cualquier tensión o incomodidad. Como el mar que poco a poco se aquieta, tu cuerpo también comienza a relajarse, a encontrar un ritmo más pacífico. Imagina ahora que te adentras en el mar, pero es un mar que te quedas en el mar. Es un mar cálido y acogedor. Sientes cómo el agua te rodea con suavidad, cómo te sostiene con ligereza. Cada célula de tu cuerpo comienza a flotar, a sentirse más ligera, más libre. Permite que cada parte de tu cuerpo se relaje profundamente. Tu frente se suaviza, tus párpados descansan, tu mandíbula se suelta. Siente cómo el agua te rodea con suavidad. Siente cómo el agua te rodea con suavidad. Tu pecho sube baja con un ritmo lento y relajado, mientras tu abdomen se libera de cualquier tensión. Siente tus piernas descansando, tus pies relajándose profundamente. Siente tus piernas. Siente tus sentimientos para disfrutar de esta paz, de esta serenidad. Siente cómo tu mente y tu cuerpo han encontrado un refugio de calma. Siente tus piernas. Y cuando estés listo, comienza a llevar tu atención de nuevo a tu respiración. Bütün tus piernas. Siente tus piernas. Gracias por ver el video.